de la hora 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 que me quisiera que convirtieras en realidades mis ilusiones la luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida ahí está arriba México señores lo que tienen que hacer después de que la riegan, meten la pata, se echan a todo México encima y ahora sí ya somos los que amamos a este país tan hermoso que nos acogió, ¿verdad? oye, puedo decir lo que están diciendo en cabina que sí se deshidrató, claro, es como una fruta deshidratada ya saben que se va haciendo planita y se va así arrugadita oye, lo que yo me pregunto, eso están diciendo los chiquillos en cabina muy atinadamente, oiga, lo que yo también me pregunto es ¿por qué parece que está enojada de todo? ¿no? hasta cuando dice ¡viva México, carajo! o sea, imagínatela comprando algo en la papelería ¿no? o en la mercería ¿cómo sería? así es, quiero dos hebras de hilo, carajo, de ese color no, quiero rojo chedrón, carajo ¿no? o sea, para todo grita o como, ¿no? hasta para mandar, vamos a mandar un comercial, carajo ¿no? o por ejemplo, mira, ahí está Laura Bozzo, adorada adorada, que sí, por supuesto, no, no, no van a terminar sus cenizas en su país porque ya lo decíamos aquí, no puede entrar a su país lo que yo no sabía es que sus cenizas tampoco pudieran entrar y hubiera pensado que ya las cenizas sí, pero parece que no, ¿no? bueno, pero ahora, también las publicaciones no son gratuitas, ¿no? ¿por qué en este momento Laura Bozzo está publicando acerca de ¡viva México! digo, si te importara muy poco o no fuera real lo que tú acabas de escuchar o sea, filtrado en los medios de comunicación, pues no le harías tanto caso pero ahorita justo Laura Bozzo habla del amor por México quiere decir que entonces sí, tanto los comentarios, lo que te llegaron en las redes sociales te pudo impactar, como para que estés publicando este tipo de amor por un país el que te ha abierto las puertas y en el que está en beble la oportunidad de que tengas un programa exitoso claro, y aunque los internautas también reaccionaron a favor de este video ya sabes que los mexicanos somos muy nobles nos hacen una y perdonamos, nos hacen otra y perdonamos somos muy apapachados y somos de corazón muy noble entonces, desafortunadamente, pues en este caso hay muchos que sí le toman el cumplido del video y le agradecen el amor hacia México pero hay muchos que de plano no se la creen y dicen ¡fuera! ¡fuera! ay, yo la quisiera un poquito más y me manda un carrito a sanguichero, de esos que regalan ay, mi Alex si se antojan, si se antojan los sanguichitos, ¿sí o no? y más hasta ahora ay, mi Laura Bozzo qué padre adorada, pues que le mandamos un beso, hombre ya que no le entra el trago hola a todos, soy Monse Romero y antes de que sigan viendo más videos los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentran como Canal 13 Michoacán y no olviden suscribirse a nuestro canal es muy fácil solamente píquenle aquí, aquí abajo en el botón y así no se perderán los programas con entrevistas, recetas, ejercicios, espectáculos, moda y muchos temas más así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas